Este sábado te invitamos a descubrir claves para un mundo mejor. El Papa del Espacio, emotivos momentos del encuentro de Francisco con astronautas, quienes lo invitaron al espacio y le regalaron un traje esperando que pronto lo utilice. Alcúlicos Anónimos, rescatamos el trabajo de la agrupación que cumplió 50 años de trabajo solidario para ayudar a adictos y sus familias. El Padre Momerto Menapace, con su habitual humor, nos habla sobre la fe y la esperanza. Y Monseñor Aguer reflexiona sobre la necesidad de salvar las dos vidas. Claves para un mundo mejor con Tito y Chacho Garabal. Este sábado a las 9 de la mañana por el 9.